Bueno, escorpión tiene esta semana tres planetas en su signo. Empieza una semana muy importante. Meditar produce calma en la mente y usted que está siempre generando nuevas ideas puede beneficiarse... ...y alcanzar paz con ese silencio interno que hace muy bien a la mente, al cuerpo y al alma. En el dinero, atento a nuevos métodos de trabajo que pueden facilitar el cumplimiento de sus tareas... ...y dar estabilidad a sus gestiones financieras. Hay que estar atento ya que estos tres planetas lo van a beneficiar muchísimo. Y en el amor es posible derretir ese hielo que ha crecido en el corazón. Entibia la relación, invitando a quien ama a una velada romántica. No olvides hacer un buen regalo y una buena disposición. Muy importante. O sea, para el escorpión, perdón Scarlett, que piensa que las cosas andan mal, que no tienen segunda vuelta... ...que la cosa ya está fría, no. Si le pone color, le pone vino, le va a salir la cosa. Y siempre que uno le pone color en la vida, la vida se agradece y se viste de fiel. Scarlett, quería preguntarte porque tú das ahí un consejo que dice la importancia de meditar... ...en estos tiempos que son tan vertiginosos, que la gente corre de un lado para otro... ...que poco tiempo y que poco espacio nos hacemos para poder realmente calmarnos un poquito... ...y ponernos a reflexionar. ...un minutito de repente que uno tiene libre, va hacia el mundo interior, un silencio... ...vaciar la mente, sí, lo que sea. De la noche es tan bueno. Y vaciar la mente, respirar, ser consciente. ¿En qué momento lo recomiendas tú? No, en todo el día, aunque tengas medio segundo libre, volver a la respiración, a vaciar la mente, a estar tranquilo. Es muy importante. Oiga, Pedro, ¿qué pasa con los escorpiones que están solteros, que no han tenido mucha... muy buena suerte en el amor? Bueno, esta semana le van a salir chispas, porque tres planetas, tres planetas en sus signos... ...son muy importantes y eso va a dar fuego al cuerpo, al alma, al espíritu. O sea, esta semana se nos viene a todos, Hugo. ¿Mi madre es escorpión? ¿No va a meter un hermanito hasta la altura del partido? Todo es posible, mentira. ¿Todo es posible? Todo es posible. Ese romanticismo que tú le aconsejas a los escorpiones es algo que se les va a dar fácil a ellos... ...que va a ser innato, le van a tener que poner un poco de color para generar esa instancia con la pareja. No, va a ser innato, porque estos tres planetas lo hacen muy intuitivo y también en forma espontánea va a querer dar un poquito de calor al corazón.